Y esta es la victoria de un pueblo. Lo que están haciendo en realidad es una nueva mirada. Que hoy el 90% del país quiera una justicia independiente. Es nacer. Ese pueblo que está saliendo para pedir justicia es el pueblo que están haciendo. Porque el largo pacto doloroso no es de un nuevo gobierno, es de un nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo es un pueblo que tiene las mismas personas pero un corazón de un pueblo. Y es el día del pacto porque es el día en que ese pueblo perdió el miedo a los maquillosos. Porque en realidad habíamos construido por el miedo a gigantes y a maquillosos. La historia de la Argentina es que estamos en una trampa que se les dio contra. La historia de la Argentina es que nosotros nacemos y morimos cada día de hoy. ¿Verdad? Nacimos con el conciencia. ¿Se acuerdan? Yo he hecho eso la verdad que es uno de los momentos más felices de mi vida. Fue nuestro 30 de octubre del 83. Más allá del partido que ganara, la sensación que teníamos todos, era el parto. Era de dejar atrás el pasado. ¿Se acuerdan lo que eran esos días? Uno no podía crecer. Y sin embargo, ustedes vieron que mientras nosotros aplaudíamos, por debajo se estaban concluyendo las condiciones del final de Alfonso y en el 89. ¿Qué quiero decir? Lo que empezaban a negociar con los militares, lo que garantizaba la impunidad de la deuda interna en el barco central que era machinario. Digo, nosotros aplaudíamos afuera y lo que estábamos en los pueblos y en las provincias más, porque a nosotros las noticias nos llegan mucho más reducidas. Entonces, mientras nosotros aplaudíamos, se estaban gestando por abajo algunos gérmenes de destrucción que hacían que ya estaban construyendo la caída del 89. Y en los 90 fue más grave todavía, porque están diciendo que en el año 91 o 92, ¿se acuerdan? Convertibilidad parecía que nacíamos. Y muchos, algunos ya se daban cuenta de internet, porque uno ya estaba como sobrieto, pero muchos creían que cuando comprábamos los microondas, cuando comprábamos esto, cuando teníamos el reviento, también creíamos que salíamos al primer punto. Y si bien el año ya estábamos poniendo los pilares de la caída del 2001. Entonces, como esta es una victoria del pueblo y el niño es el pueblo, hay que tener mucho cuidado en que el niño no se nos muera de ese hecho. Es decir, nosotros tenemos que generar no un camino de aplauso que construya por abajo lo que siempre fue, sino un camino de apoyo a lo que está bien y de mucho cuidado para que en realidad el tránsito sea lineal y no sea circular del eterno retorno a la vieja del tránsito. Lo más importante acá es la enseñanza. Que cuando uno lea el diario pueda tener un criterio para poder estar secuente. Un último acto que vos podemos estar todos de acuerdo puede ser para una voluntad de dominio o para una voluntad de servicio. Entonces, con este ejercicio nosotros tenemos que analizar algunas de las cosas que están pasando en la Argentina. Lo de la Corte hasta ahora es voluntad de servicio. Porque en bien los tres actos se va a hacer el don que el presidente sea un dominista en la designación y además cuando designa designa un hombre con enorme solvencia intelectual. ¿Se dan cuenta? Cuando un presidente se autolimita cuando no pone un pariente cuando no pone un amigo esa es la historia de la Argentina lo que está demostrando que es voluntad de servicio. Y hay que aplaudir que es generosa que es el mismo gobierno que es el lugar donde se controla las cuentas públicas a la esposa del ministro de Obras Públicas había involuntad de dominio y voluntad de impunidad con la esposa con la esposa de la esposa de la esposa de la esposa y no hay que perdonar en el nepotismo en el nepotismo en cualquier lado porque esto de que las esposas son las más competentes también es cierto que hay muchas otras mujeres y muchos otros hombres que son competentes y no son hermanas o esposas y estoy separando a Cristina que es de debilitarse a propia esta visita por el otro pero no tenemos que perdonar que los hermanos de los presidentes y las esposas de los ministros conforme los órganos de control y los ministerios porque hoy son estos pero mañana son el minnoma ¿se entiende? cuidar el niño es cuidar estas cosas y yo tengo que perder ese error porque la verdad es que uno tiene las ganas más profundas de ayudar y sobre todo de ver la cosecha más eficaz y sano y yo sé lo verdad que todo sea como un cuento de hadas pero también tenemos el que haber escrito todos de cuidar ese señor que nosotros hicimos y hay que ayudar a un presidente a ser buen presidente que quiero decir a no desviarse del camino entre la voluntad y servicio para que no se nos vaya a la voluntad de dominio al noviniento histórico a la hegemonía ¿se entienden? porque de nuevo es la misma historia y entonces en todos los 10 años empezamos de nuevo a tratar de construir una reacción humana esto hay que tener que ver la reacción humana y la reacción humana